La hora ya va llegando La hora ya va llegando La hora ya va llegando Con la voz, el talento y la juventud La voz te enamora En esta calle derecha yo te conocí Por esta misma calle me despido de ti Solo le pido al divino que me dé salud A conservar a mis hijos hasta el final Muy tarde me he dado cuenta Que poca cosa ha sido Ahora yo soy dichosa No necesito de nadie Menos el tuyo, ingrata, malvada y traicionera Muy caro lo estás pagando lo que has hecho tú conmigo Eso Se acude, se acude Con ganas, con ganas Se baila, se goza Se toma, se toma y se brinda Un, dos, tres, flor de li Un, dos, tres, flor de li Para ti ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!